No es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy mañana siempre has tenido mi corazón estallado a tu amor. Y tú que crees que eso es muy normal, acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves. Yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas a atacar a enamorar, todas las ilusiones malamundas que se dejan cantar. Y no verás que lo bello que ofrezco es a tu incondicional. Y tú te vas a atacar a enamorar, te enredas por las novieces, entre historias que nunca tienen vida. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorando un poco. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorando un poquito. Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Te llevas jugando a enamorar todas las ilusiones para muchas que se dejan a cañar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te llevas jugando a enamorar te llevas con las noches entre glorias que nunca tienes Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Mi corazón está ya de dolor ¿Cómo evitar que se facture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves, yo nunca he estado a mí Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te llevas jugando a enamorar todas las ilusiones para muchas que se dejan a cañar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te llevas jugando a enamorar te llevas con las noches entre glorias que nunca tienes Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Y tú te llevas jugando a enamorar te llevas con las noches entre glorias que nunca tienes